4 posibles sorpresas para Money in the Bank 2018 Como todos sabemos la lucha de Roman Reigns contra Jinder Mahal será muy aburrida, para animar la lucha un poco, la empresa debería traer al Gran Cali como aparición especial, para ayudar a Jinder Mahal a ganar. Ya es hora de que regreses a Nity para destrozar todo el roster principal de SmackDown Live, ellos iban a aparecer en SmackDown Live pero la empresa decidió darles más tiempo para planear su papel dentro de la empresa, y para poner más emocionante el evento, ellos podrían regresar y atacar a los campeones en pareja de SmackDown Live. Estos dos luchadores llevan tiempo buscando el título de sus respectivos géneros, pero no lo encuentran y parece todo indicar que tanto Nakamura y Asuka, ganaran los campeonatos de sus respectivos géneros, donde sería una gran sorpresa porque Carmela, J.I.E. y Stiles son rivales que ellos pueden ganar. Sería espectacular ver a Rusev ganar el maletín, el Rusev Day se ha popularizado en la WWE, donde Rusev ha recibido oportunidades y en esta ocasión el Rusev Day podría darse en el evento, donde Rusev ganaría el maletín Money in the Event para alegrar al público con su grito de Rusev Day. Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day. Estás bien pendejo, bien pendejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!